Ahora lo voy a invitar, porque nos vamos a ir a Ciudad Obregón Sigue de Pie, con la representante de la OCB aquí en Jalisco, con Lupito Humildad. Vamos con ella. Adelante, vamos. Ciudad Obregón Sigue de Pie. Muchos visitantes al sur de Sonora desean conocer el sitio de vida campirano de la región, y a unos minutos de Ciudad Obregón pueden encontrar un pequeño rancho. Diseñado especialmente para hacer lugar de amenas reuniones entre familiares y amigos. Se trata de Tacuas Ranch, ubicado al oriente de la ciudad con amplias instalaciones, en las que se pueden llevar a cabo todo tipo de eventos, respetando la distancia social. El proyecto nació ya hace varias décadas, pero recientemente sus propietarios han desarrollado diversas acciones de emprendimiento, que lo han convertido en uno de los preferidos de los habitantes del sur de Sonora. Como todo rancho, Tacuas Ranch cuenta con caballos y varios animales de campo, que bajo la supervisión y cuidados adecuados de sus entrenadores, se convierten en un atractivo para jóvenes y adultos, que pueden conocer un poco más de su comportamiento. Entre los atractivos recientemente incorporados a la propiedad, está una agradable alberca en la que se pueden pasar las horas sin reparar en el calor del noroeste de México. Los proyectos de expansión de la propiedad contemplan la apertura de un restaurante de comida tejana, así como la incorporación de un pequeño lago para la práctica de la pesca deportiva. Con el ímpetu de sus emprendedores, Ciudad Obregón sigue de pie. ¡Gracias!